Hola, soy Andrés González Novoa y les voy a hablar de la semántica de los hechos y el saber complejo. Para emprender el camino del diálogo en procesos de educación popular y de investigación comunitaria, se requiere tener en cuenta algunas condiciones como el reconocimiento de sujetos dialogantes, los ámbitos que lo posibiliten y, sin duda, las experiencias vitales diferentes, semejantes, que quieren ser compartidas. Es desde estos elementos que se puede construir una semántica de los hechos, de los intereses e intencionalidades, de los saberes, de las expresiones e interacciones, de las percepciones, de las vivencias y deseos. Es ir tras la pista de recuperar en las experiencias las referencias sensibles que faciliten explorar, expresar y recrear nuestro conocimiento sobre la identidad y transitividad de las prácticas, la resolución creativa de problemáticas y la configuración de vínculos sociales. Hay que reconocer que en toda propuesta, en los campos teórico-prácticos de la educación popular y de la investigación comunitaria, se expresan unas tradiciones conceptuales, metodológicas y operativas que influyen en la definición de las estrategias. En las propuestas de trabajo que algunos investigadores comunitarios y educadores populares vienen desarrollando, buscan que los dispositivos metodológicos diseñados favorezcan y faciliten el diálogo de saberes. Muchas de ellas seguían por principios como los de la complejidad, en la medida que permiten visibilizar y hacer explícitos los diversos elementos que se entrelazan para dar razón de diferentes orígenes y contextos, reconociendo el carácter recursivo, complementario y hologramático de los componentes y relaciones del proceso formativo o de construcción de conocimiento. Y la transversalidad de focos como los del lenguaje, el saber, el ejercicio del poder, las imágenes, ideas, nociones, comprensiones e intenciones ligadas a acciones, a recuerdos y a deseos que, discursivamente, se expresan en proyectos que posibilitan horizontes y escenarios viables en los que la interacción entre los diferentes actores configure diversos estilos de establecer vínculos que potencien el sujeto, sus procesos de reflexibilidad y capacidades instituyentes. También los dispositivos diseñados para el desarrollo de experiencias investigadoras y formativas, en donde el diálogo de saberes es el eje. Tienen la característica de ser polifocales, permitiendo que los involucrados puedan observar todas las dimensiones que conforman su ser, estar, tener, querer, conocer, expresar y sentir. Por lo anterior, lo ético, lo político y lo estético son opciones fundantes de la propuesta, debido a que en ella, todos los involucrados en el proceso pueden verse y ver lo que allí se hace visible. Esta es una posibilidad que facilita la recreación de vínculos realmente equitativos en el marco de las relaciones entre sujetos diferentes en el campo del poder saber. El desarrollo de una semántica de los hechos implica un retomar memorias, imágenes, nociones e ideas fundantes, aquellas que nos hacen semejantes diferentes. Esto es ponerse al descubierto y descubrirse en las contradicciones y coherencias del propio ajeno pensar, hacer y sentir. Y todo esto se produce gracias a la mediación del lenguaje del otro en un ámbito ecológico y social que lo caracterizamos por ser dialógico. Es tomar conciencia de la dimensión configurativa histórico-cultural de todas las objetivaciones por medio de las cuales se expresa socialmente la vida de los sujetos. Es una comprensión con arraigo en su contexto originario, en el pensamiento social latinoamericano, desde el continente y desde afuera de éste, y sin llegar a constituirse en un cuerpo coherente, se ha producido una amplia gama de búsquedas de formas alternativas del conocer, cuestionándose el carácter colonial eurocéntrico de los saberes sociales sobre el continente, el régimen de separaciones que les sirve de fundamento y la idea misma de la modernidad como modelo civilizatorio universal.